Noticia de última hora. Paco Núñez vuelve a poner por delante los intereses del PP frente a los intereses de Castilla-La Mancha, en esta ocasión hablando sobre financiación autonómica. Paco Núñez ha pedido al presidente Page que se posicione del lado de las comunidades gobernadas por el PP solicitando un cambio de financiación autonómica en base al número de población. A priori parece lógico, ¿no? Pero la realidad es que con este sistema Castilla-La Mancha recibiría mil millones de euros menos que con el sistema propuesto por el presidente Page. Por poner un ejemplo, la provincia de Albacete y la ciudad de Alicante tienen más o menos la misma población, pero mientras que la provincia de Albacete tiene una densidad de población de 26 habitantes por kilómetro cuadrado, la de la ciudad de Alicante supera los 1.600 habitantes por kilómetro cuadrado. De forma gráfica, si con el modelo del Partido Popular hubiera que repartir la financiación para construir cuatro hospitales públicos entre dos zonas, una con 5.000 habitantes concentrados en 20 kilómetros cuadrados y otra con 5.000 habitantes concentrados en 200 kilómetros cuadrados, el PP repartiría dos hospitales para cada sitio, mientras que con el modelo del presidente Page se repartirían los hospitales equitativamente, de forma que ningún ciudadano tenga que recorrer más de 100 kilómetros para acceder a una sanidad pública y de calidad. Paco Núñez y el PP de Castilla-La Mancha vuelven a hacer, como con el trasvase y otra larga lista de cosas, poniendo por delante los intereses del PP frente a los intereses de Castilla-La Mancha. Por eso mismo, la ciudadanía de Castilla-La Mancha sigue dándoles la espalda y por eso mismo la ciudadanía de nuestra región apuesta por las políticas del presidente Page en defensa de los intereses de nuestra región.